Un evento muy particular, el de hoy en CIVIC. Bueno, es cierto, es muy particular. También lo es para nosotros, es una cosa especial. Y es bueno, es algo que venimos haciendo dentro del programa que tenemos de educación para la salud. Y en este aspecto, dedicado a los niños. Está demostrado que el hecho de desconocimiento, de oscuridad, de no tener la posibilidad de sentirse cómodo, para cualquiera lo asusta. Entonces, esto de perder un poco los miedos de ciertas prácticas que no son demasiado agradables, como que nosotros hacemos habitualmente, es bueno que el chico se vaya familiarizando desde otro ángulo. Entonces, pierda sus temores, vea esto como una cosa que está dentro de su propia vida, que además se familiarice con esto y no cree una situación de rechazo sin tener idea de qué se trata. Y bueno, yo creo que es empezar a esta edad y con un tema como este. Esto fue un certamen, con una iniciativa que había que representar con el dibujo y el color. ¿Qué era? Bueno, era el cuerpo en movimiento. Este, digamos, eje motivacional está dado fundamentalmente porque el reconocimiento del cuerpo a cada una de las edades hace que el crecimiento neurológico lo lleve a su uso cada vez más correcto y cada vez más adecuado. Y esto es personal intransferible. Esto no es otra cosa que descubrirse a sí mismo. Y tener conciencia de esto desde temprano es fundamental para la salud. Porque el cuerpo da en muchos de los aspectos a través de un entrenamiento y de una conducta y de una determinada forma de decirlo. Yo suelo decir hace muchos años que venimos muchos pensando en esto, que hasta el metabolismo se educa. Uno puede educar hasta la forma de comer a través del tiempo y orientar ciertos metabolismo no deseados por otros caminos y evitar enfermedades. Entonces, esto yo creo que el cuerpo juega un rol muy importante desde comienzos de la vida. Desde comienzos de la vida. Lo interesante es que, además, hablando de educación y de aprender, el hecho de que participen los chicos hace también que los padres participen y también se eduquen. Algunos de ellos tendrán esta idea ya de que el sedentarismo es malo y que hay que mover el cuerpo, que hay que conocerlo, hay que hacer actividades físicas. Pero otros a lo mejor no. Y esto ayuda también a los padres, no solo al pibe. Yo creo que sí que es una puerta de entrada interesante al núcleo familiar. Porque solo el hecho de que hayan venido 200 chicos significa que en su casa lo hablaron, lo conversaron, lo hicieron, sabían de qué se trataba. Y esto también tiene una onda expansiva que a mí me parece muy importante a la construcción familiar. Me parece que hace a todo. Y esto forma parte de todo, ¿no? Estuve hablando con su esposa recién y me decía que recientemente estuvo corriendo la maratón de 5 kilómetros. O sea, que practica lo que dice. No, hace años. Tomar el tenis y demás. Vino a partir de una lesión que tuve, que tuve como 18 meses de rehabilitación. Empecé a retomarlo. Esto lo hace más importante todavía. Oye, bueno, probablemente a mí me hizo tomar conciencia de muchas cosas también, ¿no? A una determinada edad donde uno dice, bueno, es más difícil. Creo que lo pude hacer también por los antecedentes que venía haciendo toda mi vida. Así que no me tenía que convencer, ya estaba convencido. ¿Esto sigue? ¿El año que viene se hace de nuevo? Sí, bueno, esta ya es la segunda o tercera vez que se hace. Así que nos entusiasma más, iremos discutiendo la temática, seguramente que va a cambiar. Pero la verdad que yo estuve sorprendido con la cantidad de gente y la respuesta familiar. Han venido papás, han venido mamás, han venido abuelas. Es muy lindo. No olvidemos la presencia de Jorgelina Fay, que casualmente es su hija, que también estuvo en esto. A ella estas cosas le encantan y se dedica... Bueno, ella hace la parte de imágenes y este proyecto está en parte dentro de la gente que hace recursos humanos, que es la que está más cerca con lo que sería el público, digamos, el contexto social. Y bueno, y Jorgelina que hace la parte de imágenes institucionales. Completando esta nota, esto de alguna forma ejemplifica el amor que ha tenido siempre usted por el deporte, por la actividad física y también por el arte, Fay. Ah, sí, bueno, yo te diría que en esto tengo que decir, lo dije públicamente, que ha sido un compañero de ruta vos, porque de añares, que pasamos por todas. Yo creo que no hubo pintor que no hubiéramos invitado alguna vez a Mochebec. Ah, sí, es verdad, es verdad. Así que bueno, hemos sido compañeros de ruta, entonces pensamos igual. Tu tarea acá es imagen y comunicación. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, esto viene de años, es parte de un programa que se llama el programa Niños, que tratamos desde CIVIC de familiarizar a los niños con el lugar, a las familias, concientizarlas, no como un castigo, como una cosa, o sea, es un estudio que se tiene que hacer y dentro de las cuestiones que implica el estudio, pasarla bien, que los extractores sean gente amable, que el ambiente sea menos, que ellos se sientan familiarizados, por eso el agua, los colores, el kinder, en fin. Es parte de un programa, entonces bueno, esto, hacer dibujos, era parte de que ellos se familiaricen con el laboratorio. ¿La respuesta a la convocatoria cómo fue? 200 trabajos de 3 a 12 años, la muestra es de todos, absolutamente de todos, y tenemos 15 ganadores, o sea, primeros premios y menciones. ¿Dónde lo que se tomó en cuenta para decidir quién eran los ganadores era qué? Era que reflejen el concepto o la propuesta del concurso, que era mi cuerpo se mueve. Todo dibujo que cumplía con esa consigna, o sea, que se veía movimiento, aire libre, sociabilización, vida sana, no se premió virtuosidad, sino la transmisión del objetivo.